¿Quién va a ganar hoy? ¿Quién va a ganar hoy? Y un gol de Riñones, de La Habana, de la derecha, diagonal dibujada hermosa en el regate, en el drible, en la gambeta de Julián Quiñones llevándose a tres jugadores del Pachuca, a Daniel Aceves, a Chiquito Eric Sánchez, Daniel Aceves y finalmente Miguel Tatiaz y ante la salida del arquero Ustari con la zurda, ojalá el gatillo. Y empujó el balón al primer palo, el palo izquierdo está ahí antes de la salida. ¿Cuándo ahora sale el equipo del Pachuca? Cuando falta menos de una hora para que empiece este partido de fútbol aquí en el estado de Hidalgo. Más de 30 mil almas que están apoyando desde hace un buen rato al equipo local en Aras de Peoronga detrás para ganar hoy. Más de 30 mil almas que están apoyando desde hace un buen rato al equipo local en Aras de Peoronga detrás para ganar hoy. El Chucky Lozano. La gran final del fútbol mexicano. 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 El equipo del Atlas de Guadalajara alza el bicampeonato esta noche aquí en el Hidalgo han perdido 2 a 1 con goles de Robario Ibarra y de Nico Ibañez en el primer tiempo empató el marcador Julio Fuchs a 1 y antes de que nos fuéramos al descanso Nico Ibañez de remate de cabeza a un pase en diagonada al segundo palo puso el 2 a 1 definitivo porque en el segundo tiempo ya no se hicieron daño los equipos se trabó el juego en la segunda mitad y el Atlas de Guadalajara que terminó el partido con 10 hombres con la expulsión de Aníbal Chalá hacia el final del segundo tiempo lograron defender el marcador y ahora están celebrando en esta emotiva ceremonia el bicampeonato el capitán Aldo Rocha alzó la copa, bueno, alzaron la copa, las dos copas se aprecia ahí la celebración del equipo de la Academia, el Atlas de Guadalajara los goles del Hueso Reyes en la ida y de Julián Quiñones marcaron el 3 a 2 global en esta llave del gran final del Chalzura 2021 vamos aquí a la celebración del Atlas de Guadalajara, vamos a tomar aquí al Gary Saldívar ¡Arriba el acto! ¡Cabrón! ¡Arriba el acto! ¡Cabrón! ¡Arriba el acto! ¡Cabrón! ¡Arriba el acto! ¡Cabrón! este equipo se merece ese reset más para eso trabajamos para eso trabajamos para este momento les dijimos que 90 minutos pueden cambiar nuestra życie entera semana nosotros les dijo había 80 minutos pero hoy dijimos 90 minutos los últimos de nuestra vida puede ser, no no importa pero hay que ganar hay que ser vicampeones hay que cambiar la historia para siempre hoy fueron las claves prima vez maravilloso ¡Eso es que es un grupo humilde que trabajó siempre a pesar de que no son las formas, a pesar de ser criticados A pesar de todo, siempre estuvimos en contra Y eso nos gusta más, estar siempre en contra No ser los favoritos ¿Qué te pasa por la cabeza en estos momentos? Agradecimiento a Dios A mi familia, al equipo A mis amigos, a la gente que siempre me apoyó A la gente que siempre estuvo aquí presente Porque estaban a lo que te dolía Que la gente se riera del Atlas Que no era campeón Siempre pasó eso y nos lo aguantamos Nos lo aguantamos mucho tiempo Y ahora estamos festejando un bicampeonato No un campeonato, un bicampeonato en 5 meses ¿Me imaginabas alguna vez, Gary, venir esto? No, si me lo hubieran dicho Que iba a ser bicampeón hace 4 o 5 años Yo me hubiera reído Pero este es el trabajo de este equipo Este es el Atlas, este es el Atlas Bicampeones, cabrones ¿Qué hiciste, Gary, cuando sonó el silbato del árbitro? No, pues una alegría Estamos soniendo, siento sonado Todavía no puedo creerlo Que en 5 meses jugamos 4 finales Y levantamos ya 3 títulos El bicampeonato y el campeón de campeones Esa es una locura ¿Cómo describes a Coca? A contratar a Guacamayos de Nayarit Que vayan al festejo de Guacamayos ¿Cómo describes a Coca? ¿Eh? A Coca, ¿cómo lo describes? No, un pilar Él llegó a poner orden Llegó a poner esa solidez al equipo hace 2 años Nosotros confiamos en él En su trabajo En las ideas Y aquí está el resultado ¿A qué se lo dedicas? A mi esposa, a mi hijo A mi papá, a mi mamá A Magui A mis hermanos Benjamín y Larisa Y a todos mis amigos Que siempre estuvieron apoyándome ¿Qué ha llegado a la veja de la rutina negra? Que soy ya desde hace un año Desde hace 2 años Oye Gary, se hablaba mucho Quizás no se habrá ganado tanto de este atlas A pesar del título A pesar de lo que consiguieron en diciembre No se hablaba tanto de este atlas Hoy consiguen el bicampeonato Campeón de campeones ¿Cómo te quedas con esto? Así nos gusta hacer Que no seamos favoritos Siempre nos timaron Nos pusieron el de menos Siempre fuimos los peores ¿Y ahora qué dice la gente? ¿Ahora qué dice? Nada Se tiene que callar Porque somos bicampeones Y cuéntame los calambres Los calambres Valió la pena esperar ¿No? Valió la pena esperar Claro que valió la pena esperar Los calambres Sí, es parte del juego Los calambres Tengo que mejorar muchísimas cosas Pero hay decisiones Que no estén en mis manos Solo me queda Trabajar Seguir mejorando Para que en algún momento La pueda considerar Muchas felicidades Muchas gracias Saludos Aldo ¿Qué se siente En un bicampeonato Después de cinco meses? Muy contentos El equipo se lo merece Desde un principio Trabajamos para eso Y lo metimos Al primer día Que regresamos Después de aquel campeonato Entonces Nos lo merecemos Y el equipo Trabajó para eso ¿Cuáles han sido Las claves? La humildad El trabajo La dedicación De todo el plantel La unión Que tenemos Y la verdad Que el buen ánimo Que hay dentro del grupo Las palabras Que se te quedan De Diego Coca Que siempre Nos pide que demos Ese extra Que moramos Dentro del terreno De juego Es un tipo Que te motiva Entregarlo todo Y yo creo Que se ve reflejado Dentro del terreno De juego Ella dice Que la mente Domina al cuerpo Y se te veía cansado Y luego Aquel pelán Contra Tigres Cuéntanos De esto Es un premio Al trabajo La verdad Que siempre He sido un tipo Que me entregue Al máximo Lo han visto Los que me conocen Que siempre Me voy a entregar Y digo Hoy sucede Que mensaje Le mandas Al Tata Martino Yo no quiero hablar De ese toma Yo voy a seguir trabajando Yo le he dicho Hay decisiones Que no están en mis manos Y yo voy a seguir trabajando Si no me llama es por algo Entonces yo lo personal Yo voy a seguir trabajando Para seguir mejorando Y que pueda llegar ¿Quién se lo dedica A toda mi familia A mi mamá A mi abuelo A mi papá Que está en el cielo Pero bueno A disfrutar Es el capitán De un equipo De época Ya después de 70 años Aldo No es cosa menor No hay que minimizar La verdad Que muy contentos Por lo que estamos logrando Y digo A disfrutar ahora Porque En algún momento Hay que pensar En lo que se viene Aldo Felicidades Es un baño de felicidad Diego Esto Esto lo vale Si te enfermas Si se te va la voz Que se vaya la voz Y ahí la termina aquí Saludando por supuesto Muy contento Feliz Un orgulloso Este plantel Sufrió Pero logró el objetivo Y hoy tener Un bicampeonato Y un campeón de campeones Era a lo mejor Algo Impensado En algún momento Pero Supimos querer Y eso las claves El equipo vuelve Vuelve a funcionar Meterle de pronto A veces ese drama Al final Pero se termina logrando Si Porque tengo un plantel Que cree Que deja todo Dentro de la cancha Y que confía En las decisiones Que tomamos Así que bueno Hoy modificamos Para poder ganar No se pudo Pero descansó Para el objetivo Que era lo más importante Y ya la renovación Es importante también Diego La renovación Que te queda Son años más Vienen más retos Más compromisos Quiero más crecimiento Y está el compromiso De traer refuerzos De tener más herramientas De que no se vaya nadie Y seguir creciendo Porque tenemos torneos Internacionales Por jugar Gracias Este movimiento Este movimiento Lo platicaron En la semana ¿Por qué? En el microciclo ¿Cómo están me dándonos? No sé Le pusieron como tercer central ¿Platicaron este movimiento En el microciclo? No, contento La verdad Son ajustes Que se tienen que hacer Ahí sobre la marcha Y al final Hay que disfrutarlo Seguir trabajando Para conseguir grandes objetivos Julián Julián ¿Cuáles son las? Yo no voy a celebrar La América de Cali Mejor que el Cali Sí, sí Cuando acaba el partido ¿Qué pasa por tu mente? En esos últimos 10, 15 segundos ¿Qué pasa por tu mente, Camilo? Nada Es la satisfacción Del deber cumplido Yo creo que No hay nada en el mundo Que pueda pagar eso Es la satisfacción Del deber cumplido De saber que se logró El objetivo Peleando Luchando Con un corazón inmenso De todos los muchachos Y bueno Contento Y la gloria para Dios ¿Qué pensaste Durante todo el partido De ver esa cabecera así? Ah, sin duda Lo que yo te decía Lo merecen ellos No solo en esta cancha En todo Han demostrado Cómo nos apoyan La hemos sentido Un jugador más De nosotros Y bueno Qué bueno Que nos fuimos vivir Estos momentos Hijo Ya sabes De qué se trata ¿No? Ahí viene Ahí, ya viene ¿Qué cosas dirías El pozo de coca? Sí, sí Qué bueno Qué bueno De poder No solo que ellos Puedan vivir esto Sino Que toda la afición Roque y Negra Pueda tener Unas noches mágicas Como estas Oye Viene Ya un tema De más torneos internacionales ¿No? A buscar ganarlos todos Sin duda Creo que el Atlas Esa es la idea De la transformación Que tanto hablamos Los campeonatos Que peleamos Los vamos a disputar Y los vamos a pelear Como sea Oye ¿Qué puede decir Uno del profe coca? Ya sabes Cómo Ya puro rojino ¿Qué puede decir El del profe coca? El profe coca Camilo Ah, pues ya todos lo saben Es el líder de este grupo Y bueno Qué bueno Poder conseguir títulos ¿Qué palabras del coca te quedas? Trabajo Hay que trabajar Hay que seguir trabajando Él es demasiado exigente Con su grupo de trabajo Y bueno Eso es con lo que nos queda ¿A quién dedicas el título? Adiós Porque tanto León Como Pachuca Han sido rivales Muy dignos Y muy buenos O sea Era Son finales muy peleadas O son finales muy peleadas Y creo que también hicieron Un gran esfuerzo Jugaron muy bien Pero bueno Lo que les decía El fútbol es así Habían hecho un excelente torneo La verdad que aquí Eran imbatibles Y bueno Pues lastimosamente Para ellos No se pueden llevar el título Yo sé que León Quiero ser campeón Con este Por ahí sí no entendí Ninguna lata Te llegaste Dijiste Quiero ser campeón Con este equipo Oye eres mi campeón Doblaste lo que querías Ser con este equipo Sin duda Creo que pueden revisar Mis declaraciones Hace exactamente Mi contrato Arrancó el 5 de julio Si no estoy mal Y cuando hice Mi primera declaración Era venir a hacer historia Y creo que Vamos por buen camino Pero queremos más Es cerca La titularidad De las ¿Por qué la gente Es de Atlas? ¿Por qué es la piel? ¿Qué decirle a toda esta gente? Y también te dijo Que hoy invadió A Pachuca Porque toda esta cabecera Estaba repleta De gente de Atlas Que tenía la ilusión Del bicampeonato Y se va feliz Creo que se lo contestó A Ágala ahí Y tiene muy claro Que esta gente La mejor afición de México O sea A pesar de todo Lo que ha tenido Que aguantar Mire como copas Mire como llegan A las canchas Como alientan En el Jalisco Como lo hicieron Entonces Yo creo que Es muy merecido Para ellos también El poder disfrutar Esta noche es mágica Más que nosotros Lo jugábamos ¿Ve cerca La titularidad De la selección Colombia? Ahora estamos aquí En Atlas Trabajando fuertemente ¿Se explica ya se puede entender? Si se explican Lo tienen que entender Como está tu familia Como estás tú De a gusto En el club ¿Te gustaría ser Huesos viejos? Finalmente Es el gran portero De la Liga MX Que seguro Va a despertar interés De otros equipos Incluso de otras ligas No creo que La Liga Mexicana El nivel de porteros Es muy 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 alto Creo que Cada equipo Tiene grandes Grandes porteros La verdad que Tanto mexicanos Como extranjeros La verdad que El nivel es impresionante Y no solo jugadores Sino calidad humana Y personas que son Pero como siempre Le he dicho No competimos Contra los porteros O bueno mi opinión personal Competimos contra un equipo Mi equipo es el otro Así que compite Contra los demás Oye ¿Cómo tomas El hecho de ver Cómo la gente Incluso se reía De cómo paraste todo En el primer partido ¿Cómo has parado todo En esta liguilla? ¿Cómo tomas Toda esa situación De que la gente Incluso era tomada Hasta como deciste Que no te meten gol Lo que es difícil No, no Mesura, disfrutar Sabíamos todo lo que podía Lo que nos jugábamos acá Independientemente De lo que se diga afuera Era poder dejarnos Un título para nosotros Y para la institución Muchas gracias Felicidades Gracias, felicidades A mi familia A mi familia Que estuvo siempre apoyándome A todos los muchachos Que hicieron un gran trabajo Durante todo el año Y es para ellos ¿Y con qué te quedas Esta temporada? Este campeonato ¿Sabe diferente Al pasado Al de hace cinco meses? ¿Qué fue diferente? Creo que los dos Tienen el mismo sabor Por ahí Lograr mi campeonato No es nada fácil Creo que el de hoy Tiene un poquito Más de sabor Pero bueno El anterior Cortó una racha De 70 años Así que también Es importante Desde tu óptica ¿Cómo hizo el profe Coca para batallar Con tantas lesiones Y con tantas rotaciones Para poder lograr esto Que se antojaba Complicado por ese Plantel corto Que tenían Confiar en el equipo Confiar en todos los muchachos Que hicieron un gran trabajo A unos les tocó jugar mucho A otros les tocó jugar poco Pero todos se rompían el alma En la semana Todos estaban dispuestos Para jugar Y creo que esa es la clave De todo lo que hemos conseguido ¿Y suena el campeonato? ¿Sueñas que llegara La selección mexicana? Ojalá Yo trato de hacer las cosas bien Adentro del campo de juego Ojalá El día de mañana Me toque la oportunidad Pero bueno Estoy tranquilo Seguir haciendo las cosas bien Y si me toca ser llamado Lo disfrutaré muchísimo también ¿Se siente identificado con México? ¿Cómo? ¿Se siente identificado con México? Sí, hice Más de la mitad De mi carrera acá El gran cariño Que me ha demostrado la gente La confianza De los equipos Que he estado Creo que Les debo mucho Les debo mucho Así que poder Hacer las cosas bien En el campo de juego Sería una gran manera De volverle Luis, buenas ¿A qué se debe este campeonato? ¿Sabe diferente al pasado? ¿Cuáles son los ingredientes? Para este campeonato No, sí Son diferentes La verdad El pasado fue Terminar con la Rache 70 años Y ser campeón Ahora este Que nos mete En la historia Del fútbol mexicano Muy pocos equipos Lo han conseguido Y el Atlas Es uno de ellos Oye Te sumabas como Desde segunda línea Te metías como Un tercer centro delantero Con una determinación Impresionante ¿Cómo se manejó esto? Desde el punto de vista Táctico Con el profe Coca Cuéntanos un poco De esa intimidad Ya ganaron el título ¿Ya puedes decirnos algo? No, pues Es adaptarme A la posición Yo siempre Lo tuve claro Lo hablé con Coca Que si era necesario Que me diga los guantes También me los ponía Y lo importante es eso La disposición De poder estar En cualquier posición Y hacerlo de la mejor manera Prácticamente no hubo Campeonitis A pesar de que no Tuvieron una pretemporada Muy corta ¿Cómo lograron esto Para evitar eso Que es muy común En el tema De la campeonitis? No, la mentalidad De este equipo La verdad Siempre Lo hemos trabajado Lo hemos dicho Que Que a este equipo No le basta Con lo que hemos ganado Y queremos seguir Dándole alegrías A esta gente En ese aspecto ¿Qué opinas De el profe Coca? ¿Qué les dice? ¿Qué cosas dice Coca Que se te quedan en la cabeza A ti y a tus compañeros? ¿Cómo les llega el mensaje? No, la identidad La identidad Que se ha forjado En este club Que la ha forjado Coca La directiva Y hay que seguirla Protegiendo Y seguir protegiendo Nuestro campeonato ¿Y cuáles serían las claves? Las virtudes principales De este equipo? La humildad El trabajo Día con día El hambre Seguir creciendo Seguir mejorando La verdad Es algo Algo lindo Para esta afición También Que lo disfruten ¿Y cómo se manejaba Por ejemplo El tema De Santa María De Emma Aguilar Hurts También por ahí Me parece que Tiene un tema físico ¿Cómo lo manejaban Esto en el grupo? No, pues sabíamos Que cualquiera Que entrara Lo iba a hacer De la mejor manera El equipo Sus decisiones ¿A quién le dedicas ¿A quién le dedicas El título? A Dios Primeramente Que sin él No podía estar aquí A mis esposas A mis hijos A mis padres A mis hermanas Que siempre han estado Conmigo Este año La Fiel Y la Barra Latas Pasó momentos difíciles En marzo ¿Qué mensaje Le mandas A toda la afición De la academia? Sí Muchos nos quisieron Ver caer Ese fue un momento Doloroso también Para nosotros Lo que pasó En Querétaro Pero las cosas Han cambiado Esperamos que Sigan disfrutando Y que sean felices Porque este equipo Va a seguir trabajando Para conseguir más cosas Muchísimas felicidades Gracias Cuando tú sales Del Atlas En ese primer momento Te imaginaste volver Imagino yo Pero te imaginaste Hacerlo de la forma En que sucede Con un bicampeonato Siendo histórico Para el equipo Que te vieron a hacer Siempre uno Busca lo mejor Para el equipo Siempre lo busqué Lo mejor Para el Atlas Busqué regresar No se dio Fui al San Luis Regres a América Y se dio Por fin la oportunidad Y es una Algo que no puede decirle Que no al Atlas Y La verdad No tengo palabras Para Para definir todo esto Romper la sequía De 70 años Ahora ser bicampeones Alguien que La verdad No daban un peso Por nosotros Ni aún siendo campeones Y estamos callando bocas Hablábamos con Aldo Rocha Y nos decía Ahora vamos por el tricampeonato Si realmente Lo creen Y lo sienten Claro Vamos por el tricampeonato Vamos a seguir Haciendo historia Vamos a buscar La Conca Champions También Hacer historia Y ir a un mundial De clubes Este equipo No se cansa De ganar ¿Cuál es el secreto De este grupo? Diego Coca El cuerpo técnico Estamos disfrutando Y estamos disfrutando el momento Disfrutando este bicampeonato Y como dije ahorita Vamos a buscar ir por el tricampeonato A seguir haciendo historia Ir por la Conca Champions También Que es algo Un sueño De todo Rojinegro Y la fiel creciendo Claro La agradecido Por ese apoyo Por tanto tiempo Que sufrieron Y ahora Y sacan las buenas Luis ¿Cómo define su humildad? Para ti ¿Qué significa ¿Qué significa La humildad para ti? No La humildad Es el trabajo Esa hambre De seguir mejorando De seguir De seguir trabajando Día con día A pesar de los resultados Y este equipo No se va a cansar De conseguir cosas buenas Felicidades Gadi Gadi Hola Gadi ¿Cuál es el secreto De este equipo Para lograr este bicampeonato? No Estamos muy contentos Creo que Que se ha caracterizado El equipo Por nunca darse por vencido Y aquí está el resultado Mira Varios de tus compañeros Han mencionado La humildad Y el trabajo Pero ¿Qué significa Para ustedes La humildad Desde las palabras tuyas O de Diego O de la directiva ¿Qué es la humildad? No Creo que Que trabajar Trabajar Siempre callados Creo que Todos los compañeros El que le tocara jugar Lo hacía de la mejor manera Y pues aquí está el resultado Creo que Este equipo Como te digo Se caracteriza Por nunca darse por vencido Y por nunca bajar los brazos Y aquí está el resultado Del bicampeonato En la última fase del campeonato Tuvieron varias lesiones Y tú fuiste De los jugadores Que entraron al quite Para ir a suplir Ahí en la defensa central ¿Qué ¿Qué te planteaste? ¿Qué sentiste En esas últimas semanas? ¿Y qué te decía Coca? ¿O cuáles son Los sentimientos O pensamientos Que te pasaron por la mente? No Muy contento Muy contento Con la directiva También por la confianza Y como te comento Creo que A cualquier compañero Que le tocara jugar Yo iba a ser siempre De la mejor manera Y muy contento Porque el resultado Fue el bicampeonato Y muy contento ¿Alguna charla técnica O alguna frase Del profe Coca Que se te haya quedado En este semestre? No De que nunca darse por vencido Y como dicen Siempre trabajar Callados Y aquí está el resultado Oye Tuvieron momentos difíciles La fiel La afición del Atlas El fútbol mexicano ¿Cómo lo sintieron ustedes En marzo Cuando todas estas cuestiones Ahí en Querétaro? No Muy dolidos Por lo que sucedió Creo que Que estamos Están saliendo adelante Estamos saliendo adelante Todos juntos Y creo que es algo Muy satisfactorio El hecho De quedar bicampeones Para todos los que Sufrieron algo O algún percance allá Y muy contento Por el apoyo Y por donde quiera Que vayamos Siempre van a estar ahí La fiel ¿Tiene una agenda Agenda difícil Porque van a buscar A la Conca Champions Y demás Y vas a tener que estar ahí También entrándole al quite Mi querido Gadi? No Creo que hay que trabajar Muy contento Por los torneos Que se vengan Y espero en Dios Que nos toque campeonar también ¿A quién le dedicas El campeonato? Se lo dedico Primero que nada Se lo dedico A Dios A la Virgen A mi esposa Que vino aquí A apoyarnos A mis papás A mis hermanos Que no pudieron venir A mis abuelos A mis tíos A todos La familia Se los dedico De todo corazón Muchas felicidades Gadi Muchas gracias Éxito De los protagonistas De Camilo Vargas De Edgar Elgari Saldívar De Luis El Hueso Osreyes De Julio Furch Entre otros Y Aldo Roche El capitán Claro que sí Es Federico Olvera Para la Bebola De Radio 13 Sports Y Radio 13 Digital Desde el Estadio Hidalgo En el bicampeonato Del Rojinegro